El proyecto Semillas del Futuro garantizará la siembra de más de mil árboles de café en sus parcelas, capacitación y acompañamiento para lograr transformar el grano que cultiven en sus fincas. Es una provocación en las escuelas antioqueñas, en lo que son sitios cafeteros, escuelas enclavadas en sitios cafeteros, donde provocamos a los niños para que se enamoren del café. Entonces tenemos una cantidad de niños que ya enamorados del café quieren ser cafeteros y sus papás, sus abuelos, sus familiares les han querido ceder un pedazo de terreno y quieren sembrar al menos mil árboles de café y que sea un plante, que sea un ahorro para ellos, que esos árboles de café que van a cultivar, estos que ya son no niños sino entrados ya en jóvenes, hombres y mujeres, estos jóvenes van a sembrar ese café, al menos mil árboles y queremos que sea el ahorro para que ellos se proyecten como ciudadanos y se proyecten también en sus estudios superiores, para que hagan una técnica, una tecnología o una profesionalización. Este proyecto imparte conocimientos de la caficultura y motiva al empalme generacional, permitiendo que haya mayor arraigo por el territorio, mejor oportunidad de vida personal, familiar y comunitaria. Bueno, en este proyecto que recibimos a través de cafeteros, lo recibimos con mucha alegría y entusiasmo, ya que es donde vamos a articular a los jóvenes, donde vamos a enseñarles a emprender desde la caficultura. También el alcalde, Nilsson Barrera, revisó la infraestructura de la escuela de este sector para buscar soluciones a las dificultades que afectan el desarrollo de las actividades académicas. Gracias.